Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Autópicos Visual. En noticias internacionales, la Casa Blanca anunció de manera oficial que este próximo 10 de marzo del 2022, el presidente Joe Biden tendrá un encuentro con el presidente Iván Duque en Washington, donde se discutirán temas regionales y globales de mutuos intereses y, por supuesto, sobre la invasión militar de Rusia en Ucrania. En noticias locales, el pasado 1 de marzo del 2022, en horas de la tarde se registró un doble homicidio. La primera víctima fue un hombre de 18 años quien tiene anotaciones judiciales por porte ilegal de armas de fuego y el segundo, un hombre de 38 años. Las autoridades informaron que este primero disparó contra el hombre de 38 años quien se movilizaba en una camioneta, mientras que en el vehículo iba otra persona que disparó contra el presunto agresor ocasionándole la muerte. Y en la Universidad Santiago de Cali, hoy, jueves 3 de marzo, se llevará a cabo un evento a las 4 de la tarde en la plazoleta de los sabios, bajo el lema Mapa Corporal en Movimiento para la Salud Mental, donde se presentarán bailarines de salsa, flamenco, árabe, entre otros. Presentó para Utópicos Visual, Laurita Cabrera Estupiñal. ¿Por qué?